continuamos con el menú de eliminar entonces cuando estamos trabajando con una hoja, voy a coger por ejemplo esta hoja si yo selecciono este primer campo, este campo, quieras que no, acaba seleccionando también a una columna y a una fila así que yo dentro de editar puedo elegir si quiero eliminar solo los valores o puedo elegir si quiero eliminar toda la fila 6, vemos que se elimina la fila y las filas anteriores corren hacia arriba o bien puedo eliminar la columna E, con lo cual la columna a continuación vuelve un paso atrás o bien puedo eliminar celdas y desplazar hacia arriba, fijémonos que toda esa columna, solo esa columna la ha desplazado hacia arriba o bien puedo eliminar celdas y desplazar hacia la izquierda lo que ha hecho es eliminar y coger todo este contenido y desplazarlo hacia la izquierda es curioso porque las opciones de eliminación están dentro del menú editar aunque también tengo que decir que las vamos a encontrar también si hacemos clic con botón derecho en una celda y veremos que entonces no solo aparecen las opciones de cortar, copiar, pegar no solo aparecen las opciones de eliminar fila, eliminar columna y eliminar celdas con las opciones que he comentado hasta el momento sino que además también tenemos las operaciones de insertar fila, nos permite insertar una nueva fila insertar columna, voy a pulsar aquí botón derecho, insertar nueva columna o bien insertar celdas, desplazar hacia la derecha o desplazar hacia abajo vemos que al hacer clic con botón derecho tenemos algo, tenemos una mezcla entre lo que encontramos en editar que es eliminar y lo que encontraremos más adelante en insertar que se hace para insertar nuevos elementos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!